Tonto el que no entienda, cuento una leyenda Que no entra gitana, con duro a la luna hasta el amanecer Llorando venía, al llegar el día, despisar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo abló la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel que engendres a él Que quien suje mala, para no ser sola, poco le va a querer Tú le quieres ser madre, y no puedas querer que te haga mujer Dímelo la templada, que pretendes saber como niño de qué Hijo de la luna De patria y canela, me dio un niño, blanco como el lobo de un lar, niño Con los ojos grises, entre el tiempo y tu ranillo, al vino la luna Maldita su estampa, testigos de mayo, y yo no me lo callo Tú le quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer ¡Gracias!